Hola amigos y amigas de YouTube, hoy quería explicarles y darles un pequeño secreto sobre el mosaico. Hay muchos, muchos que desperdician el mosaico que ya está fuera de circulación, digámoslo, ya ha pasado de moda. Pero eso es un error de marketing porque nosotros podemos tranquilamente aprovechar este mosaico a como nos dé nuestro gusto porque lo que es el sector ladrillo, el sector mosaico, el sector baldosa, nunca pasará de moda. Entonces chicos, les voy a explicar cómo podemos aprovechar el mosaico que supuestamente, entre comillas, es derechazo. Perfecto chicos, aquí tenemos todo lo que son baldosas y mosaicos derechazo, miren lo que logré conseguir en las ferreterías y en las empresas donde dicen que estos mosaicos son derechazo. Miren, entonces vamos a... Bueno chicos, aquí vamos distribuyendo por tamaños porque obviamente unas son de 35x35, otras son de 30x30. Entonces vamos distribuyendo y vamos viendo más o menos los tamaños. Este es 30x30 y 35x35. Y recuerden chicos, estos son mosaicos derechazo, que yo derechazo no veo nada, ¿eh? Ejo. Ya tenemos la... Estos son los diferentes estilos de mosaicos, estas de una medida y estas de otra, pero bueno, ahí intentaremos combinar, hacer un combinado. Miren, tenemos el modelo 1, 2, 3 para un tipo de mosaico e incluso me faltan, porque en cada diseño de mosaico son 5, 2, 4, 5 colores. Entonces para este me faltaría ya, me faltaría 2 colores, que parece que le voy a incluir este. Para este también me faltan 2 colores, pero bueno, sí tengo más, más rechazo, digamoslo así. Me disponía a poner, pero me encontré con un pequeño problema, que el piso está un poquito desnivelado, está a un centímetro más o menos. Entonces cuando yo le coloco, se va a ir mucho el, como decir, el producto donde vamos a posar, se va a ir demasiado, así que conseguí un poquito así mismo de nivelina, que tenía por ahí así mismo de reciclaje. Y vamos a disponernos de a poner en el piso. entonces bueno amigos regresamos ya estamos con todo listo ya el el nivelante ya se secó bueno vamos a iniciar a posar los mosaicos siempre tienen que tener una regla recta bueno como aquí todo es reciclaje esta no esta tan recta pero igual vamos a intentar hacer eco bueno vamos a hacer vamos a hacer una pequeña división con estas tiras que tenemos para luego pasar a ponerlas los cuadritos si no te tiene que ir todo recto entonces lo bueno que en las baldosas de rechazo siempre encontraremos pedazos que se adapten a las necesidades del momento para cubrir y no tener que estar con el cortavidrios o con el cortavaldós bueno chicos ahora que hemos puesto ya el primer filo como decir la partida ahora ahora si ya podemos iniciar a a poner nuestros mosaicos y he dividido los 5 mosaicos que les dije para que vaya una sola y decidí poner las lineas como ustedes puedan apreciar estas lineas irán de división en cada fila de mosaico va en todas las tiras para poder dividirlos 30 por 30 y 35 por 35 y 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